Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos el día de hoy a este su canal. ¿Te has preguntado cómo realizar compras a meses en la plataforma de Amazon? Bueno, has llegado a lugar indicado porque el día de hoy te voy a mostrar cómo realizarlo. Así que quédate conmigo y acompáñame a ver este video. Muy bien, para esto vamos a irnos primero a nuestro carrito, que en mi caso yo ya tengo varios artículos añadidos. De estos que tengo aquí voy a seleccionar uno, ¿sí? En este caso será este protector que estamos viendo en pantalla. Voy a darle proceder al pago. Enseguida me carga el detalle del producto que estoy realizando, así como el detalle de direcciones, tarjetas, etc. Bien, antes de finalizar el pedido y pagar, necesitamos muy bien siempre revisar estos datos. El costo total, en este caso yo voy a cambiar mi método de pago, ya que la tarjeta que está tomando predeterminada no es la adecuada. ¿Por qué? Para que tú puedas pagar a meses y si observas el pago a meses no disponible, es importante que la tarjeta que tengas precargada en la aplicación o la con la que vayas a pagar sea una tarjeta de crédito. Bien, si es una tarjeta de débito, no vas a poder realizar pagos a meses. En este caso voy a cambiar el método de pago por una tarjeta que tengo, que sí es una tarjeta de crédito y que observa aquí, quiero que veas que me dice pago a meses disponible. Voy a seleccionarla y voy a elegir, aquí me aparece un despliegue, donde me aparece a cuántos meses deseo pagar. Puedo pagar de contado y puedo pagar hasta a 24 meses. Ojo, importante lo siguiente, hay algunas compras que dependiendo las cantidades, sí puedes pagar a meses sin intereses. En este caso, mi compra la puedo diferir a meses, pero no sin intereses. ¿Qué quiere decir? Que voy a pagar intereses dependiendo el plazo de pago que deseo. Observa, en tres meses pago aproximadamente 40 pesos más. Después, seis meses, nueve meses, me dice que pago 78 pesos, pero termino pagando 470 pesos más. Así, escalando a 9, 12, 18 y 24 meses, el importe final de mi compra sube aún más. ¿De acuerdo? De hecho, si te fijas, de pago de contado hasta los 24 meses, mi compra sube más de 100 pesos. Entonces, en mi caso lo voy a dejar en tres meses, solamente para que veas cómo se difiere. Y me dice aquí que el costo es de 33 pesos más, sea 40 y si no es más las cuentas, es de 33.10 pesos adicionales. ¿De acuerdo? Ok, con esto lo voy a dejar así, ¿sí? Yo ya quiero que esté mi compra a estos plazos, que son tres meses de 150 pesos, y le voy a dar continuar. Muy bien. Vamos a regresar y vamos a dejarlo en continuar. Antes de realizar el pedido, nos aparece el tema de la dirección. Sí, en mi caso la dirección está correcta, no tengo ningún problema, sí deseo que me llegue a esta ubicación. Y más abajo nos aparece lo que dice instrucciones de entrega. En este apartado, prácticamente las instrucciones de entrega es uno. Si tú deseas mencionar algo adicional, es decir, por ejemplo, si lo envías a tu trabajo, dejarlo en caseta, dejarlo en recepción, o si está en tu casa, pero tú no estás, pero hay alguien que lo puede recibir, igual dejar el comentario, reentregarlo a tal persona, ¿de acuerdo? O entregarlo en este rango de horarios, ¿sí? O incluso muchas veces nuestras casas tienen a lo mejor un color, están cerca de algo, y estas referencias ayudan a los repartidores a ubicarnos con más facilidad. Muy bien. Después nos aparece la información de pago, hasta la parte inferior. Y listo. Vamos a subir de nuevo, y vamos a dar realiza tu pedido y paga. Bien, estoy confirmando en este momento. Y bien, aquí me parece que el pedido ha sido realizado, y que bueno, mi producto estaría llegando el próximo martes 17 de septiembre, es decir, en dos días. Así que, si te ha gustado este video, te ha ayudado sobre todo a que pudieras observar cómo pagar a meses, y te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte, dale like, y recuerda que te espero en una próxima emisión. Nos vemos. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.